Bueno, buenas noches Buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este Mientras nos acomodamos ¿Tenemos algún saludo especial o alguna cosa así, Jorge Dorio? Sí La verdad es que sí, tenemos un... Primero a las personas que el viernes pasado estuvieron en el sindicato de los gastronómicos, que fueron muchísimos y muchísimas y particularmente aquellas que quedaron fuera y que no pudieron entrar Había gente en el... Bueno, está bien No, había gente en... Bueno, en el salón propiamente dicho después en el hall donde habían puesto una pantalla gigante Los muchachos del sindicato tuvieron a bien instalar una pantalla y... pues después quedó gente fuera Y en términos de saludos especiales el saludo especial de hoy es para el doctor Sexer que no es otro que, pese a que, a como su nombre lo indica el radiólogo de mi hijo y para todo su equipo que pese a dedicarse a esa noble tarea nos escuchan todas las noches Así que muchas gracias Bueno, agradecimos el viernes a quienes pusieron la pantalla La pantalla es cierta Sí, sí, lo dijimos al fin Lo dijimos al aire Ah, lo dijimos Sí, 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 lo dije No saludamos a Ana Nahón ni a... Sonia Rolón Ni a Sonia Rolón ni a María Laura Franco que trabajó también en el Radio Cine en el Radio Cine No... Estamos peleados todos Adentro de la cancha, sí Acá, sí Hacemos como que nos tratamos de che Nos hacemos chistes Todos simpáticos, pero... Todos simpáticos Después no nos hablaban hace mucho Yo con Doris estoy peleado hace 10 años No sé Yo desde antes de conocerlo estoy peleado con Rolón A Rolón yo era paciente de él y un día me dijo no sé qué Le quiso cobrar, se acuerda que no sé cuándo No, me dijo... ¿Qué rompismo, dijo usted? Me dijo no sé qué Sí, que yo tenía el complejo de Lía Salipi Sí Agarré y salí y no la vemos Sí, está muy bien A mí me enseñaba artes marciales también y me pegó un día y dejé de ir a esas clases Y con nuestra productora también nos hablamos De la productora, por favor Vamos, vamos al programa Y un día que lo mandamos a cobrar un billete premiado y se lo cobró para él Sí Es cierto Es cierto Se lo quedó No tenía nada, dijo Bueno Progresión A ver Espere que lo auspicio Auspícieme mientras yo voy mirando los papeles Auspician este programa Café Cabrales que significa buen café Existe un futuro mejor Solo hay que saber elegirlo San José AFJP Su opción Colram, sonido e iluminación Efectos especiales Bartolomé Mitre 1680 Teléfono 375-0269 Fax 952-0310 Medicorp Argentina El Medicina Privada Todo Mejor Nada Parecido Medicorp Argentina 815-1277 Alejandro Dolina Cuando hablamos del teatro en la época de Shakespeare Y nos referimos O pensamos en el edificio En donde tenían lugar estas representaciones Finales del siglo XVI Principios del XVII Primero no debemos pensar en un edificio Era una especie de gallinero ahí En 1598 La compañía donde Trabajaba como actor William Shakespeare Construye lo que se llamaba el teatro del globo Posiblemente llamado así Porque se dice que había en la puerta Una especie de cartel En donde se veía Atlas Atlante Sosteniendo la esfera celeste Y le pusieron el teatro del globo Era supongo yo Una especie de empalizada Quizá algunas sillas Aunque de hecho Aquellos de los Espectadores Que tenían más posibilidades Solían traer su propia silla Para sentarse Y también Su lacayo Que le convidaba algunos dulces Pienso en los amigos de la patria Alejandro Y quizás tengan alguna memoria semejante Pensando en este tipo armado En los reñideros de gallos Digo que hubo Supo haber aquí Seguramente era muy parecido A un reñidero de gallos Yo iba a decir un circo Pero carecía de toda lorra Claro En principio era el aire libre Y Las características de ese teatro Influyeron Aunque ahora No nos demos cuenta En la parte artística Influyeron en las obras que se escribían ¿Y por qué? Algunos datos El escenario Si así podemos llamarlo El lugar donde tenía Donde se verificaba la representación Carecía de toda escenografía De modo tal que los autores Ponían en boca de los actores Detalles de la escenografía Ya que no estaba Lo nombrábamos Como la radio Como la radio Observa Oh Antonio Las calles de Venecia Para saber que estábamos en Venecia Porque no había Una foto del Rialto Pegada en que No había nada Primer detalle Segundo detalle Y esto se nota en Shakespeare Cuyas descripciones del lugar En donde supone están Son muy Muy considerables Segundo detalle Que influye en la obra Todo muerto en el teatro de Shakespeare Es llevado Por Por soldados Por amigos Es decir Se los lleva Cuando en una obra moderna Alguien se muere En el primer acto Baja el telón Y en el segundo acto El muerto ya no está Pero no había telón Y entonces A los muertos Había que sacarlo Si no Como hacían Quedaba el tipo Finago ahí Molestando El tipo moría Moría en Alejandría El segundo acto Era su ponete en Roma Y estaba el finado Mirá que casualidad Decía la gente Claro Otra cosa mucho peor Sería ver al finado Levantarse Sacudirse el polvo Al fin del primer acto Y tomársela Entonces lo sacaban Miren ustedes chicos Los que tienen Las obras de Shakespeare Cada vez que muere uno Hay siempre Una cohorte de soldados Que ceremonialmente Se los llevan O unos amigos O lo que sea O un enterrador Que se cargan el muerto Pero se lo tienen que cargar Porque si no Quedaba ahí Y la otra cosa Cuya consecuencia Ya hemos explicado Muchas veces En el teatro En este programa Quiero decir Y cuya consecuencia Máxima está En la obra Que vamos a narrar Es que Todos los papeles Eran representados Por hombres No había actrices Las julietas No eran representadas Por Ana Nahon Ni por Marta Fernández Sino por señores Debió ser algo Algo digno de verse Digno de verse Y ahora viene Cuando eso me voy a referir Con ese pretexto A una obra Muy singular De Shakespeare Que es El Mercader de Venecia Porcia Es una rica heredera El padre El padre ha muerto Y ha dejado Y ha dejado un testamento Cuyas cláusulas Porcia ha jurado Respetar Una de ellas Se refiere Al casamiento De su hija Porcia Y dice Que todo pretendiente Deberá ser puesto Ante Donde se guarda El retrato de Porcia Estará en condiciones De casarse con ella Los cofres son Uno de oro Que dice Tiene una leyenda En la tapa Que dice Quien me abra Cumplirá Todos sus anhelos El segundo cofre Es de plata Y dice Quien me abriere Porque hablaba mejor Ese cofre Ese cofre hablaba mejor En realidad dice Quien me abra Para que vamos a Envendarle la plana Shakespeare Es cierto Bueno Quien me abriere Pues Obtendrá lo que merece Y el tercer cofre Era de plomo Y decía Quien me abriere Tendrá que relajarlo todo Y vienen Pretendientes Muchísimos Porque Porcia Estaba muy buena A pesar de que Los espectadores No lo creían así Porque era un sujeto Digamos Aquello que se llama El physique du rôle Valía únicamente Para los hombres O sea que no Para las mujeres Vienen príncipes De todas partes El príncipe Un inglés Un francés El príncipe de Marruecos Un infante de Aragón Y ninguno Acierta Viene Por ejemplo El príncipe de Marruecos Y elige El El cofre de oro El cofre de oro Y encuentra dentro Una calavera Con un papelito En los ojos vacíos Donde dice Oh tú Que te guías Por las apariencias Has de saber Que no es oro Todo lo que reluce Vete con viento fresco Un infante de Aragón Que viene Y elige El del plata Este Encuentra El retrato De un imbécil Dice No dice quién Este Con el seño fruncido Este Y un papel También con recomendaciones Acerca de la inconveniencia De creer en los propios merecimientos Cada postulante Debía jurar tres cosas La primera No revelar jamás Qué cofre había elegido La segunda No pedir jamás En caso de serle Así haga la suerte La mano de ninguna otra doncella Y la tercera por cierto También en caso de perder Alejarse para siempre De Porci Porci en realidad No estaba Nada impaciente Y no se molestaba mucho Por la mala fortuna De los postulantes Porque en realidad Ella Estaba Enamorada De un Veneciano Doctor en letras Bazaño Creo que se llamaba Lo había visto una vez Pero ya estaba enamorada A los efectos De las obras de teatro No es necesario Andar viéndose mucho Para enamorarse Pero este muchacho Bazaño tenía Algunos problemas Andando corto De dinero Fue a manguear A un prestamista Shiloh Y Shiloh Le pidió Un garante Y él trajo Como garante Antonio Mercader El mercader De Veneciano Y se dio La infausta casualidad De que Shiloh Odiaba a Antonio Porque Antonio Lo había escarnecido Muchas veces Algunas de ellas Con razón Y la verdad Y la verdad es que Antonio Acostumbraba a prestar Dinero Sin interés Y esto Le había granjeado El odio Del usurero Shiloh Y Shiloh Shiloh Acepta Prestarle Los 3000 Ducados Que era la suma Que necesitaba Bazaño Pero dice Muy bien Yo quiero una garantía Y la garantía Será esta Si Cumplido el plazo Que hemos de establecer No se verifica El pago Yo podré Cortar De Antonio El garante Una libra exacta De su carne Del lugar Que mejor me pareciere Acepta Antonio Confiado En su buena fortuna Y en su Solvencia Y además Porque es un poco Compadrón Así las cosas Bazaño Se presenta Como postulante A casarse Con Con Porcia Y elige Aquel cofre En cuya tapa Dice Quien me abriere Deberá arriesgarlo Todo Porque sabía Que el verdadero Enamorado Es el que Todo arriesga Y abre el cofre De plomo Quizá el menos Prometedor Desde el punto de vista Del oropel Y dentro De ese De ese cofre Está el retrato De Porcia Y queda entonces Formalizada La promesa De matrimonio Pero las cosas Se complican Muchachos Los barcos De Antonio El garante Naufragan Se cumple El plazo Y no puede Pagar Y Shiloh Concurre Ante la justicia Ante el Dux Que es también Juez Venecia Y dice Bueno muchachos Aquí no han podido Pagar Y yo reclamo Entonces La libra De carne Que se me ha Prometido por Contrato Se examinan Los contratos Que fueron Por cierto Suscritos Ante un escribano Está todo en orden Y de todos Más el Dux Que simpatiza Con Antonio Y no con Shiloh Dice Pues Voy a consultar A un letrado De Padua El doctor Velario Esperen Que yo haga La consulta Que manden Mis mensajeros Y después Dictaré justicia Pero Queden claro Que No podemos Pasar por encima De las normas Legales Tal como veo Yo las cosas Este Si este hombre Insiste En cobrar De este modo No tendremos Otro remedio Que Acceder Se entera Porcia De todo esto Se entera Porcia De todo esto Y resuelve Disfrazarse De hombre Junto con Nerisa Que era su Doncella Y hacerse pasar Por enviados Del doctor Velario De Padua Y traen Unas cartas Y entran Al juzgado Y dice Somos Enviados Somos Jóvenes Abogados Enviados Por el doctor Velario De Padua Y en ese momento Porcia Era Un hombre Que fingía ser Una mujer Disfrazada De hombre Pero muy bien Ya que nos metimos Con el mercader Vamos a ver Que sucede Y Porcia Trae La supuesta Carta De Velario Que dice Bueno Es verdad Este hombre Tiene todo el derecho De cortar Una libra De carne Porque así Consta En este acuerdo Pero le habla A Shylock Y le dice Shylock Lo único Que nos queda Es tu clemencia Y le dice Algo Impresionante Algo Impresionante Si solo Hubiera Justicia Ninguno De nosotros Se salvaría Escuchen Esto Queridos Chicos Escúchenlo Los Leguleyos Que condenan A nuestros Jugadores De fútbol Y escúchenlo Todos esos Virtuosos Intolerantes Que amargan La vida Si solo Hubiera Justicia Ninguno De nosotros Se salvaría El muchacho De Nazaret No venía En nombre De la justicia Sino En nombre De la piedad De la clemencia Y del perdón Y es En esta obra Dato erudito Don No, no miento Me voy a equivocar Mucho Iba a decir Que en esta obra Está la frase La leche de la clemencia Y en realidad Está en Macbeth A Macbeth Le dice La mujer Cuando él no se atreve A cometer el crimen Tú fuiste amamentado Con la leche De la clemencia Muchos años después Un famoso político Este Amante de las libertades Dijo que ya se había Acamado la leche De la clemencia Para justificar Algunos fusilamientos En nombre de la libertad Asesinatos Bien Pero convocado A la clemencia El prestamista No accede Y dice No Yo quiero Porque odiaba a Antonio Quiero cobrarme Con una libra de carne Le ofrecieron la guita Entonces No No quiero la guita Quiero la libra de carne De Antonio Y ya está afilando El cuchillo Y entonces El juez le dice Muy bien Antonio pone el pecho No, sí Así fue Era una libra Es decir Medio kilo Caramba Tenía que ser exacta Ni más ni menos Bien Y ya se preparaba A cortarlo Y entonces Porcia Figiéndose El abogado Enviado por Belisario Por Belario De Padua Dice Ah, una sola cosa Shailo Tienes que cortar Una libra de carne Pero ojo Que ni una sola Gota de sangre Se derrame Porque solo te toca Una libra de carne Y ni una gota de sangre Y si derramares Una gota de sangre Te confiscaremos Todos tus bienes Echó sus cuentas El usurero Allá entre sí Y dijo Cedo Todo termina bien Se casa Porcia Con el joven Que había contradido La deuda Se casa también Nerisa La La criada Con un ayudante Del muchacho Y se casa La hija De Shailo Jessica Con un joven Florencio Pero A mí me gustaría Amén de la paradoja Que me motivó A hablar del teatro En la época de Shakespeare Y del mercader Y del mercader de Venecia Y o aquella Del hombre Haciendo de mujer Disfrazada de hombre Dedicar esta Esta recordación A los Que a dosos y clementes Y me acuerdo también De un episodio Del Quijote En que se dice Algo bastante parecido Y seguramente En un tiempo Bastante parecido Porque habrá de saberse Que Shakespeare Y Cervantes Fueron contemporáneos Como que murieron El mismo día Aunque Ustedes confía de eso No, no Yo no desconfío de eso Yo he venido a romper Ese sueño Porque resulta que eran Dos calendarios distintos El de Inglaterra Y el de España En ese momento Ese 23 de abril 23 de abril Cervantes dice Algo parecido Que no es solo la justicia Que no es solo la justicia Ese es el El primer dedicando A los que No solamente Tratan de ser justos Sino A los que también Tratan de ser piadosos Y el otro El que más tiene que ver Con este programa Es Dedicárselo al hombre Que sabe Que para conseguir el amor A veces hay caminos Que no son de oro Ni de plata Sino de plomo Y que sabe que Efectivamente Un amor verdadero Un amor grande Exige que uno Lo arriesgue todo Los que Acostumbran a amar De un modo conveniente Y casi aconsejable Digo el modo de amar Que se recomienda En las revistas Suelen dejarse Algunas fichas En el bolsillo Cuando juegan A que apostarme todo Me dejo Algunas fichas Por si esto falla A que apostar A un solo número Podría jugar al 36 Pero también Al 4 Y al 2 Menos tal vez Pero Al que juega Verdaderamente en serio Al juego del amor Al apasionante Juego del amor No le interesa Quedar habilitado Para una mesita chica De frilos Le interesa Le interesa Esa parada Le interesa Solo ganar Ese Esa bola Esa carta Y si después No le quedan fichas Para ninguna Otra carta En su vida Lo dará por bien jugado A esos A esos También les quiero Dedicar yo Esta recordación Y además De esos Alejandro Si me permite Creo que hay una Tercera categoría De la que no debemos Olvidarnos Pensaba En esta chica Que se disfraza De abogado En este actor Disfrazado de chica Que se disfraza De abogado Y pensaba En ese tipo De mujeres Que sometidas Al juego Del amor Porque es un juego Que se hace necesariamente De a dos También son capaces De apostar todo A candidatos Que aparentemente Desde un principio Carecen de toda La fortuna necesaria Para una buena Candidata a casarse Pensaba en nuestra amiga La Delfina Que alguna vez Apostó a un muchacho Medio rebelde Por ahí Pensaba Alguna actriz En ocasión De algún terremoto En San Juan Que también Decibe apostar Hablaremos de la Delfina ¿Cómo no? Digo A esas mujeres Que sometidas Al juego del amor Están a la altura De las circunstancias Y que cuando piensan En la mirada De la sociedad Sobre esas cosas Solo tienen Solo sienten Ganas de lanzar Una risa loca ¿No? Y entonces Para los piadosos Para los enamorados Para nuestro amigo El bueno De William Shakespeare Esta Este tanguito Que tocan Salgali de lío Y que hubiera sonado bien En aquel teatro Del globo Risa loca